Miércoles 7 de marzo en el Parque Carlota Lluvín vamos a estar con esta propuesta que ya ha estado en Firmat en el 2014 y nos trae la posibilidad de mirar para arriba como vos decís. ¿Cómo se llama así? Se llama Noches Galileanas y vamos a estar con una charla sobre astronomía donde el profesor Jorge Cochlan, que ya ha estado presente en Firmat en otra oportunidad nos va a hablar de un programa de software que nos permite detectar qué cosas se pueden ver en ese momento, nos va a mostrar cómo manejarlos y hablarnos un poquito de las estrellas y luego una vez que oscureció vamos a estar con los telescopios dispuestos ahí en el ingreso del parque para poder observar las estrellas que el cielo nos ofrezca. Siempre tenemos en cuenta que depende de la nubosidad que haya y todo esto pero bueno, por lo que viene el clima anunciando va a estar muy bien para poder observar el cielo. La propuesta, digamos, para algunos es novedosa, para otros en algún momento hubiera una situación similar, pero ¿dónde está lo cautivante o por lo menos la intención de ustedes? Bueno, para nosotros es toda una apuesta que este año sea en el parque que nos ofrece otro escenario, nos ofrece un escenario más oscuro que lo que es el centro de la ciudad, el playón, que allí lo hemos hecho otra vez pero bueno, quisimos buscar esto porque la otra vez en el playón se dio esta cuestión de que al estar las luces teníamos que esperar un rato más así que quisimos buscar este espacio que si bien no es un lugar de paso por eso agradezco la oportunidad de poder informar, invitar a la gente porque va a haber que trasladarse hacia el parque, pero es una linda oportunidad para disfrutar este parque que está tan bonito y para verlo de noche y hacia arriba.